Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Eguiza. Actualmente estudio la carrera de Gestión Hotelera Internacional en la Universidad de Anáhuac y estoy muy contenta. La verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Es una carrera que ha influido muchísimo en mis decisiones de negocio, de trabajo el día de hoy. Estoy contenta porque ha superado también mis expectativas. El tema de poder trabajar y estudiar siendo profesionista y madre, la verdad es que para mí ha sido fabuloso. Me gusta mucho el sistema, la universidad, los maestros, los profesores, clases en línea. En lo personal me ha ayudado bastante y estoy muy agradecida por la oportunidad. Así que si eres profesional y estás pensándolo, te animo. La verdad es que vale muchísimo la pena.